Dependiendo de los trabajos, si estás en el sector público o en el privado, y también de las profesiones o de las actividades. Sí, según los sectores económicos. Te voy a mostrar, esta encuesta es muy interesante, es muy interesante, se dio a conocer en las últimas horas, la hizo la consultora prosumia de Guillermo Seita, quizás le suena a Guillermo Seita, un operador que ha estado muy cerca, operador comunicacional y demás, que ha estado muy cerca de Rodríguez Larrete de Martín Lustó. Y ha enfrentado a Mauricio Macri cuando la interna en el PRO era muy importante. Digo, para que tengan en cuenta quién es el que hizo este trabajo. Pero independientemente que no te lo vamos a decir, cuál es el resultado de esta encuesta, porque en verdad están todas desprestigiadas, lo importante es esto que te vamos a mostrar, porque en una de esas vos te sentís representado en tu casa. Preferencia electoral según la actividad. Esto es muy interesante lo que vemos en esta primera placa, porque aquí están concentrados lo que se cree son buena parte de los trabajadores públicos. Déjame que interprete la placa, Marcelo. Yo estoy del lado de Massa, vos estás del lado de Milley. Estos números representan los que optaron por Sergio Massa, aquellos números por Javier Milley. Trabajadores de la educación, básicamente docentes, son empleados públicos en gran medida, aunque hay un porcentaje de privados también, opta por elegir a Sergio Massa el próximo domingo con el 49,5% en contra de un 43,7% de Javier Milley. Todos los empleados públicos, el universo de los empleados públicos a nivel nacional, el 48,9% se va a inclinar por Massa, mientras que el 45 lo hará, 45,3% por Javier Milley. Y esto es maravilloso. Trabajadores de la comunicación, periodistas, comunicadores, medios, obreros, empleados, vinculados con la información y los medios de comunicación a nivel nacional, públicos y privados, fíjate vos, entre todos ellos el 48,1% se va a inclinar a favor de Massa, otro lo hará 45,5%, ¿te pregunto? Otro lo hará por Javier Milley. Interesante, ¿no? ¿Esto dónde se hizo? ¿En Buenos Aires? En todo el país. Ah, en todo el país. Sí, sí, se hizo en todo el país y se dio a conocer prácticamente en la madrugada de hoy. Por jerarquía en el empleo, gerentes y directores en general, fíjate vos acá, empieza a variar toda la situación de aquí, esta placa y la que viene va a estar inclinada hacia la derecha, literalmente, hacia Javier Milley. El 52,6%... Nosotros somos tan atravesados que te pusimos a la izquierda con... Claro, claro. Con Milley. 52,6% para Milley. A la derecha de la pantalla estás aquí. A la derecha, claro, claro. Respetaría más o menos. Más o menos, a mi derecha, ¿no? Bueno. Una soncera. 40,3% para Sergio Massa. Acá en el ámbito de los científicos y los intelectuales, pareciera... Para, pero después del lío que se abrió con... Bueno, es un mito. O sea... Es un mito. Conicet y demás. Bueno, es mucho más amplio el universo de los científicos intelectuales... Que los que trabajan en el Conicet, decimos. Que los que trabajan en el Conicet. O el 56,8% ha dicho que prefiere un gobierno de Milley, sectores agropecuarios... ¿Para productores o trabajadores? Productores jerárquicos. Acá, en general, son jerárquicos todos los que están en estos sectores. Entonces, el 48,5% en favor de Milley, con el 44,7% en favor de Sergio Massa. ¿Y esto es lo más llamativo? No, no es llamativo. No, no, no. No, es la diferencia más amplia de todas. Militares y fuerzas de seguridad a lo largo y a lo ancho del país. 9 de cada 10. El 89,4% en favor de Milley y el 8,3% en favor de Sergio Massa. Interesante, lo trajimos aquí. Y fíjate acá. Esta es la última. Por ingreso, mirá vos. Por condición de ingreso. Los asalariados, más de la mitad, un poquito más de la mitad, quiere que Milley alcance la presidencia. Jubilados, está ahí también, fíjate vos, pese a todo lo que le ha venido dando Sergio Massa a los jubilados. Lo que pasa es que también lo hemos venido charlando aquí con Ismael Bermúdez. Todo bono que se ha dado, más la movilidad jubilatoria, no ha alcanzado, han ido debajo de la inflación. Entonces, el 47,4%... Y a los sectores que no precisamente ganan de la mitad de la tabla para arriba. Y este bono que se ha anunciado ahora, para este mes, no es para todos. Cuenta propistas, mirá vos. 63,5% contra el 30,6% de Sergio Massa. Los informales. Y los trabajadores informales. ¿Cuántos hay? ¿5 millones de trabajadores informales? Bueno, 50,9% según estima esta encuesta, se estarían incluyendo en favor de... Ahora entiendo por qué dijiste, antes de mostrar el primer número, que no necesariamente esto pueda llegar a reflejar el resultado del domingo. No, no. Porque no deja de ser una encuesta, un estudio... Las encuestas tienen información muy interesante. Creímos, subjetivamente, que esto podía llamar la atención. Sí, nada, por lo más interesante. Bueno, y lo trajimos. Veremos el domingo, ¿eh? Nosotros tenemos el poder del voto.